El Movimiento de Ciudadanos por una Corte Independiente presentó una guía de preguntas a la Asamblea Legislativa para entrevistar a los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El movimiento ha formulado 60 preguntas que servirían de insumo a la subcomisión ADOC o a la Comisión Política de la Asamblea. Ciudadanos por una Corte Independiente ha elaborado un cuestionario de más de 60 preguntas, como un aporte desde la sociedad civil al proceso de evaluación de los candidatos. Esperamos que, tal como se hizo en la elección de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia en 2018, en el proceso que debe realizar esta nueva legislatura, a través de la Comisión Política y de la subcomisión ADOC, se lleven a cabo entrevistas públicas con los 30 candidatos para que la ciudadanía en general y el movimiento como el nuestro puedan observarlas. Acá, tal vez no tanto para decir que una pregunta es más importante que otra, pero sí han estado agrupadas, digámoslo, por ejes, como el caso de experiencia profesional, que sería la primera, que tal como el material que ustedes pueden observar, también se tiene de conocimientos jurídicos, la cual comprende, digamos, la segunda sección, la tercera es para el funcionamiento del órgano judicial, y al final pueden ver una que habla de valores éticos. Los diputados deben elegir a cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que las organizaciones civiles esperan que las entrevistas y el proceso se realicen de manera pública, tal como ocurrió en el año 2018.